pero no pero aprendí a pichar enseña la moña que se me va de más allá mangué un contacto con su vida con bajar yo sabía que algún día la vuelta se iba a coronar me crié volando plato volando en paliza como el camino el rompedor para mi novia por más o bandido la chantía hacer lo que yo le pido bandido o los jerarcas corren conmigo bandido yo hablo de todo es porque lo vivo si no hago mi diligencia me había quedado detenido bandido la chantía hacer lo que yo le pido bandido todos los jerarcas corren conmigo bandido es mentira que dios lo bendiga sigan el movimiento paralelo y viene yo soy tuya siguen el canal de la demente que sube de pronto hablamos ahora bandido alta gama remy si ustedes quieren oye que lo que le guardo una lua los consejos un consejo para ustedes no tiren música que viene alta gama remy en esta semana me entendiste graben esto graben esto consejo para los muchachos no tiren disco que va a salir alta gama remy se ha entendido alta gama remy aunque ya me fijaba alta gama remy va a salir en esta semana con dios por delante a tuna rochi alta gama ven y depurame los accesorios no quieras chocar conmigo no te busca ese velorio a ti suena en tu bloque también en tu zona en mi bloque también en tu territorio que yo vengo siendo duarte y tú no llegas ni a gregorio con un bollo con un bollo de papeleta a veces me encojón lo tiro por la jipeta ando en cegueta tu mujer una fresca el peso de la mujer me está doblando la muñeca con un corneta le empaqueto en una esquina tu par hablando mierda pero nunca desafina es mentira ya tú sabes domingo de caso la mañana domingo de coronel domingo de colores de colores domingo de todo dice la de mente 1212 se muera el fuego del vientre de la barriga a mirar a uno es mentira que del vientre de la barriga están copiando al loco el rol de ustedes del modelo a seguir es mentira hablamos ahora que yo soy el icono del movimiento candelier el que la prende alta gama nuevo rico el de la fuda date en el 2007 el bolsillo con tu tubo no me puede hablar de calle al final su toro de puma al final la matemática me dio que tú no sumas no te vamos a hacer coro ni que te ponga la vacuna soy la verdadera calle hay que pasarte mi diploma dime a mí te importa lo que el otro consuma acá tú no tienes uno de esos en tu casa a ti que me estás hablando todo yo hey acá tú no tienes uno de esos y ahora que Dios te dé salud para que tenga uno también porque tú sabes no te damos uno ni te mencionamos ya ni nada no mencionamos gente ni nadie ni nada ustedes son que tienen que mencionar uno que señora de mente está haciendo mecenas ella haciendo mecenas la de mente componente hablamos ahora solombiano le pegué sigan el movimiento paralelo para que vean los videos de los paris y los videos de todo y voy a subir un freestyle ahora mismo en la página del movimiento paralelo vamos de acuerdo triple bobo usted me entiende mi hijo cuando yo me envuelvo mi hijo así mire hay par de gente mío que yo me voy a envolver así yo me envuelve mi hijo le digo triple bobo así le digo arre 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 a la madre ay señor triple bobo ya hay ácido la para no bulto que es lo que es mentira la manta viene para la calle soy mentira cuando eso salga de mundial que se te va de comer a comer se te te da a comer muchacha freka coño ajajaja jajaja ay di que estoy mandando hacerla oh que es lo que ya hay ácido popopo popo 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 4 barbarito en van y prende el aire que es lo que tiene que hacer siempre con un frío interno de los pagantes de nuevo no va a subir arriba y no va a bañarte ya no soy baúl de nadie yo no soy y ahora baba 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 f1 los controles bandido los bandidos míos y la bandida me entienden nos vemos mañana en andy ranch y nos vemos en bcl es mentira hoy tocamos gracias papá dios tener party no es mentira tú sabes yo soy dios que lo permite usted me entiende mi hijo cuando hacemos el envuelvo menos así que empiezo por esa tarima con el envuelto con el envuelto si envuelto envuelto mijo que digo uva capón y que lo que va papá ya hay ácido sigan el menor que la tiene prendida me entienden tú sabes que lo que es candelín de este lado el que la prende hablamos ahora lo que usted está anunciando yo lo tengo en un bolsillo dice osuna en su bolsa hablamos ahora despegue que la prende alta gama remy viene para la calle tiene música para que sientan el verdadero aquí de ramón orlando es mentira pero no pero aprendí a pichar enseñé a la moña que se me va a desmayar mandó un contato con su vida con baja yo sabía que algún día a la vuelta se iba a coronar me crié volando plato volando en paliza como el camino el rompedor para mí no había puesto más o bandido la chantía hacer lo que yo le pido bandido todos los jerarcas corren conmigo bandido yo hablo de todo es porque lo vivo si no con mi inteligencia me había quedado detenido bandido la chantía hacer lo que yo le pido bandido todos los jerarcas corren conmigo bandido es mentira que dios lo bendiga sigan el movimiento paralelo y viene yo soy tuya siguen el canal de la demente que sube de pronto hablamos ahora bandido alta gama remis si ustedes quieren oye que lo que le guado una lua lo consejo un consejo para ustedes no tiren música que viene alta gama remis en esta semana me entendiste graben esto graben esto consejo para los muchachos no tiren disco que va a salir alta gama remis me entendiste alta gama remis ok dame fijarlo ahí alta gama remis va a salir en esta semana con dios por delante oto una noche alta gama ven y depuramos los accesorios no quieras chocar conmigo no te buscas se ve el orio a ti si uno en tu bloque también en tu zona en mi bloque también en tu territorio que yo vengo siendo duarte y tú no llegas no crees ni a gregorio con un bollo de papeleta a veces me encojón lo tiro por la jipeta ando en cegueta tu mujer una fresca el peso de la mujer me está doblando la muñeca con un corneta le empaqueto en una esquina tu para hablando mierda pero nunca desafina es mentira ya tú sabes domingo de caso la mañana domingo de coronel domingo de colores de colores domingo de todo dice la de mente 12 12 amor al fuego del vientre de la barriga a mirar a uno es mentira que del vientre de la barriga están copiando al loco el rol de ustedes del modelo a seguir es mentira hablamos ahora que yo soy el icono del movimiento candelier el que la prende alta gama nuevo rico el de la furia el de la furia gata en el 2007 de bolsillo con tu tubo no me puede hablar de calle al final soy todo de puma al final la matemática me dio que tú no sumas no te vamos a hacer coro ni que te pongas la vacuna soy la verdadera calle hay que pasarte mi diploma dime a mi te importa lo que el otro consuma a que a que tú no tienes uno de esos en tu casa a ti que me estás hablando todo yo a que tú no tienes uno de esos eh y ahora que dios te de salud para que tenga uno también porque tú sabes no te da mojo ni te mencionamos ya ni nada no mencionamos gente ni nadie ni nada ustedes son que tienen que mencionar uno eh que señora demente está haciéndome cena a ella está haciendo cena la demente componente componente hablamos ahora solombiano le pegué sigan el movimiento paralelo para que vean los videos de los paris y los videos de todo y voy a subir un freestyle ahora mismo ahí en la página del movimiento paralelo lo puedo mandar guardo triple bobo usted me entiende mijo porque cuando yo me lo envuelvo mijo así miren hay par de gente que yo me lo quiero envuelve así ay yo me lo envuelve mijo ay amor al fuego 12 12 usted me entiende mijo hablamos ahora candeliel es el que la prende ay dios mio mami los últimos mañana en los pies ay dios mio ay que terrible bobo ya ya si no la para no bulto que lo que es mentira la manta viene para la calle eso es mentira cuando eso salga el mundial que eso se va no muchacha fresca jajajaj hay hit que lo que ella ya ha sido pa 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 ponte mente en cuatro barbarito im Joel en cond�� Prende el aire, que es lo que tienes que hacer. Siempre diga que con un frío interno. Déjalo apagarte de nuevo. Te los voy a subir arriba el control. Que no. No lo bañaste. Ya, mi coño. ¿Sabes? Yo no soy baúl de nadie. Ya. Yo no soy baúl de nadie. Según la era. Yo no soy. Oh. Y ahora. F1 no lo controle, bandido. Los bandidos míos. Y la bandida. ¿Me entiendes? Nos vemos mañana en Andy Ranch. Y nos vemos en BCL. Es mentira. Hoy tocamos, gracias a Dios. Tres parties. No es mentira. Tú sabes. Soy Dios que lo permite. ¿Usted me entiende, mijo? Cuando yo me lo envuelvo, mijo. Así. Que empiezo por esa tarima. Con el envuelto, mijo. Con el envuelto, así envuelto. En el envuelto, mijo. Que digo. Uva. Capón, ¿y qué es lo que? Ya hay ácido. Sigan al menor. Que la tiene prendida. ¿Me entiendes? Tú sabes qué es lo que es. Candelé es de este lado. El que la prende. Hablamos ahora. ¿Eh? Lo que ustedes están juzgando, yo lo tengo en un bolsillo. Dice Osuna. En su bolsa. Hablamos ahora. ¿De qué? El que la prende. Alta gama, Remi. Viene para la calle. Quiere música para que sientan el verdadero kit. De Ramón Orlando. Es mentira. ¿Eh? ¿Eh? No. 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 Gracias por ver el video.